Música Aquí me encuentro sola y triste sin tener todo tu amor Actuaste sin medir palabras de una manera muy cruel Le pido adiós todos los días por lo que pueda hacer con mi dolor La vida me enseñó a quererte, me robaste el corazón Veías que tú me querías, yo no lo puedo entender ¿Por qué me dices fríamente que no te puedo tener sin dar razón? Jugaste con mi sentimiento, traicionaste mi querer Mientras que yo te amaba tanto de una manera muy fiel Este dolor que siento no lo puedo esconder Por eso me pregunto hoy, ¿qué hice para merecer? Este castigo tan inmenso que me vienes a imponer Quisiste tú, que este amor empezara a padecer Y ahora tus besos me saben como ayer Yo te entregué lo más dulce de mi ser Y ahora tú, no te importa si se va a desvanecer Un sentimiento que llegó a florecer Solo por el que te sonríe otro carer Otro carer Otro carer Fueron más fuertes tus espinas que lo que había entre tú y yo Hiciste caso a esas palabras, comenzaste a escoger Perdiste la noción del tiempo cuando tú, desfachatez, entró en acción Hoy doy gracias a la persona que en el medio se metió Todo lo que me sucedía me empezó a favorecer Y con el paso de los días, así pude conocer un nuevo amor Un sentimiento tan bonito que empezaba a aparecer Hizo que desechara el dolor que había en mi ser Crecían palabras tan bonitas, no existía el interés Él hizo que olvidara hoy, todo lo que sufrí ayer Por culpa de un falso cariño que me hizo padecer Quisiste tú, que este amor empezara a padecer Y ahora tus besos me saben como bien Yo te entregué lo más dulce de mi ser Y ahora tú, no te importa si se va a desvanecer Un sentimiento que llegó a florecer Solo por el que te sonríe otro carer Otro carer Otro carer